La institución educativa Alberto Elías Fernández Baena está en el suelo, así lo aseguró el presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar Sudep, Medardo Hernández. Hace ya un mes que los más de 700 estudiantes de este colegio no han podido dar clases porque las paredes se están cayendo. Es por ello que se planea una tutelatón para que sea solucionado lo más pronto posible la lamentable situación de esta institución. Esto consiste en que vamos a poner tutela por todas las instituciones que están en mal estado, pero también porque cada estamento va a preservar y a luchar por su propio derecho. Los padres de familia van a poner sus tutelas, los estudiantes van a poner sus tutelas, los docentes van a poner sus tutelas, el personero distrital William Manson ya puso su tutela, el procurador puso su tutela, el SUDEP puso y va a seguir poniendo tutela. Según datos del SUDEP de cada 10 instituciones educativas de Cartagena, 8 necesitan intervención urgente, pues la infraestructura es precaria y en cualquier momento se puede registrar una tragedia. Este es el caso del Fernández Baena, que además del paro por vigilantes y por aseadoras, ahora nuevamente están sin poder impartir clases porque las paredes se están desmoronando. Significa entonces que los otros paros han sido 45 días por falta de vigilancia, 5 días por falta de aseadoras y ahora en el Fernández Baena un mes por el peligro inminente que corre la vida, la salud y la integridad física de la comunidad educativa de esta institución. Por el momento ya la lucha por esta institución también la está combatiendo la personería de Cartagena, de la mano del SUDEP y de la comunidad del colegio, entre padres de familia, profesores y directivos. Todos los anteriores iniciarán con la imposición de tutelas para reclamar por los derechos que se le han sido vulnerados a raíz de la precaria y triste situación que vive el Fernández Baena.